Cerca de nueve toneladas de desechos electrónicos fueron sacados en este 2013 con firma el área de Camar. Juan Angulo Chim, responsable de esta área, dio a conocer que tras el último camión que salió con los desechos electrónicos, fue que arrojó esta cantidad, siendo el 80% del total de basura de este tipo que se genera en la isla. Bueno, mira, en lo que fue el 2013, primero en noviembre, se sacó un camión con cinco toneladas y ahorita en diciembre se sacó otro camión con tres toneladas. Pero vence el día 8 de enero lo que es este manejo de electrónicos, pero nosotros lo seguimos todo el año. Así que la persona que tenga sus aparatos electrónicos, nosotros se los aceptamos durante todo el año. No tienen que esperar el mes de noviembre para hacer este manejo que se hace de recolecta o de acopio. Asimismo, Angulo Chim dijo que es importante la recolecta que han hecho en baterías alcalinas, recordando que este programa está fijo todo el año. Aclaró que están poniéndose al día con la empresa que saca las pilas y les dan un destino final, quedando solo un saldo de 26 mil pesos para que el municipio no le deba nada. Lo de las pilas, sobre todo pilas alcalinas, eso sí, todo el año, pero también quiero decirte que eso sí le crea un costo muy alto al municipio. Viene saliendo un tambor de 200 kilos, que es lo que lleva, te viene costando como 3 mil 500 pesos sacarlos de la isla para llevarlo a su destino, que es a un lugar de Tabasco, donde ahí nos entregan el pedimento del destino final. Pues todo eso lo absorbe el gobierno, o sea, el municipio, pero pues son instrucciones que tenemos del señor presidente municipal de todo el año estar en la recolecta de las pilas. Mira, se llevaron, creo que fueron promedio como de 800 o 1.200 kilos, y el día de hoy me visitó el señor que vino a hacer el cobro, son como 24, 26 mil pesos que hay pendientes para pagarles. ¿Y este comiso? No, después de todo lo que salió del año pasado. El regidor, él, gracias a él que nos está apoyando, se ha movilizado más rápido este pago, y yo pienso que debe salir en esta primera quincena de enero. Es lo que le informé al señor Zul, que él es encargado del transporte de esas baterías. ¿Por qué? Porque se le tiene que dar un trato especial. Mencionó por último que Camar tiene abiertas sus puertas todo el año para que la gente lleve sus desechos electrónicos y se evite ver televisiones o lavadoras descompuestas en los lotes baldíos. Bueno, yo no tengo la autoridad para multar, pero sí para recomendarles que nos apoyen en todo lo que puedan, sobre todo de las pilas alcalinas. Allí en Camar están las puertas abiertas, no les cobramos nada, aunque sí le cuesta al municipio, les digo porque es un gasto muy fuerte, pero el municipio tiene ese programa todo el año y son las instrucciones que tenemos del señor presidente, apoyar en ese aspecto. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.